¡Hola a todos y a todas! Soy Poli y bienvenidos al canal. Si estáis viendo este vídeo es porque esta es la reacción a Speak Now, Taylor's version. Estoy muy emocionada. Son ahora las 4 de la tarde. Este álbum salió a las 6 de la mañana y yo aún no lo he escuchado. No he entrado en Twitter. Entré en TikTok, casi me spoileo y he salido corriendo. Así que no me ha llegado el momento de ponerme Speak Now. Ahora, un poquito. ¿Cómo va a ser esto? Yo voy a suponer que, o sea, me voy a grabar escuchando Speak Now tal y como es, pero yo la mayoría de canciones de Speak Now, o sea, las que no son From the Vault, yo ya me las sé. Entonces, me voy a grabar. No vaya a ser que haya un momento en el que cambie mucho la canción o lo que sea. Quiero estar atenta a eso. Hay ciertas cosas a las que quiero estar atenta. Pero esa parte supongo que se pasará rápido y después profundizaré un poco más en las Vault Tracks, que son las canciones nuevas que tenemos. Y estoy súper emocionada. Suelo decir que tengo miedo porque hay un miedo dentro de mí que llegó gracias a un tweet que leí ayer, porque como el álbum se filtró, como que la gente andaba filtrando cosas y no sé si es mucho una filtración o no. Pero hace unos días Taylor Swift como que pidió un concierto que no le echásemos mierda a John Mayer. Mi miedo es que hubiese cambiado Dear John. Si cambio a Dear John, yo lo siento mucho, pero me voy a ir a escuchar la stolen version. Y después, en Better Than Revenge, yo es una canción que creo que sí que debería cambiar, pero sin embargo es una canción que me encanta. Entonces, como que soy consciente de que si la cambio muchísimo, Better Than Revenge... O sea, voy a echar de menos Better Than Revenge anterior. Entonces, vamos a descubrirlo. Estoy muy emocionada. Sparks Fly es de mis canciones favoritas, Dear John es de mis canciones favoritas, Back to December es de mis canciones favoritas. Así que esperemos que ello sobreviva a esto y le voy a dar al play. Suena mejor ya. Se la escucha muy bien, ¿no? Esto ya es diferente. If it never lasts. Empezamos como Q. Se paró de grabar la última mitad de la canción. Lo que iba a decir es que, primero de todo, me ha gustado mucho. Segundo de todo, estaba escuchando mucho a la voz masculina que está haciendo los coros. Pero me di cuenta de que estoy con la mesa de sonido y si me quiero escuchar a mí misma a la vez que la música, me cambia un poco la mezcla. Entonces, voy a sacarlo de escucharme a mí misma porque me voy a escuchar... O sea, vosotros me vais a escuchar igualmente. Pero es lo que estaba sintiendo la mezcla muy diferente, pero creo que era por mi mesa de sonido. Aún así, me ha gustado mucho. Así que vamos a por la siguiente que es Sparks Fly y yo me voy a cagar viva de la emoción. Vamos con Sparks Fly. Suena súper mayor, Socorro. Agarradme. ¡Uh! Esta canción me la sé tan bien la original, que estoy notando cada pequeño cambio. ¡Uh! Venga, es el puente. Estoy preparada. ¡Ah! ¡Ah! Sparks Fly, muy bien. Muy bien. Es que poco hay que decir. Vamos con Back to December. ¡Oh! ¡Esa guitarrita eléctrica Taylor! ¡Ah! Suena diferente. Igual a la vez. ¡Ah! 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 De nuevo, el puente. ¡Oh! Este instrumental. ¡Wow! ¡Qué bien suenan, tío! ¡Qué bien suenan! ¡Oh! ¡Mátame! 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 Sublime. ¡Qué maravilla Back to December! Vamos a escuchar Speak Now. Porque es lo único que nos queda en la vida. Yo tenía algo que contaros. Y es que Speak Now, la verdad, es una canción que está bien, pero que tampoco es de mis favoritas. Y a ver si cambia esto de opinión, la verdad. Pero... ¡La risita! De todo, escuché muchísimas palmas que hay, pero de nuevo, no sé si decirlo, porque no sé si las estoy escuchando yo de más por culpa del mixer que tengo o no, pero hay unas palmas ahí, ¿vale? Lo juro. Y pasamos a la siguiente canción, que es la track 5, que es Dear John. Puedo morirme. Así que vamos a respirar hondo y le vamos a dar al play. ¡Oh! Tiene un eco tremendo, como de iglesia. ¡Oh! ¡Es en love! ¡Oh! ¡Oh! Eso suena diferente. Esta canción me la hace de memoria y eso suena ligeramente diferente. Voy a aprovechar la otro larga para decir que enhorabuena a Taylor Swift por no cambiarla. Y que yo pueda escuchar esta versión. Muchas gracias. No sé por qué, me entró el miedo ayer y dije yo, ¿y si me cambia Dear John? Entonces casi me muero. Pero no la ha cambiado. Es como la conocíamos incluso, una versión más elevada. Entonces, muy bien. Pasamos ahora a Min. Min sonaba mucho, en lo original, a la voz de Taylor más niña. No me esperaba que fuese tan shock, o sea, un shock tan grande como el que acabo de sufrir. Min, con la voz de adulta. Cambia completamente el tono de la canción. Una parte de mí pensaba y creía que iba a poner en algún momento la de Someday I'll be singing this at the Grammys. Porque es así de icónica esa frase. Pero bueno. Y después del shock que me ha supuesto Min, vamos con The Story of Us. Yo solo espero que ahora mismo, Eloy y Bea sigan vivos. Vamos a ver qué tal. Esa guitarra es diferente. Es que suenan muy bien las guitarras y las regrabaciones. ¡Qué distinto! ¡Oh, Dios mío, es The End! ¡Qué bien sonó! Y ahora vamos a llorar. Ahora simplemente nos vamos a sentar. Vamos a llorar. ¡Oh! 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 Qué bonita, tío Y ahora vamos con Enchanted También estoy muy preparada Pero esta me acaba de dejar Zen Ay, qué ilusión Ay, Enchanted, por favor Ay Oh Ya empieza súper diferente Oh, qué bien Uy, esos violines, qué maravilla Esta canción es y será siempre icónica y una de las mejores canciones jamás hechas Lo siento, alguien necesitaba decirlo Es increíble Venga, dámelo Taylor, dámelo Taylor Eh, me encuentro fatal Y voy a parar esto antes de que empiece Better Than Revenge Porque necesito dos minutos para ubicarme No estoy nada bien Vamos a respirar Vale, ahora toca Better Than Revenge Me voy a poner Tengo, o sea, tengo miedo por Better Than Revenge Ya os digo, soy consciente de lo problemática que es Pero me gusta mucho la original Entonces, vamos a ver qué pasa Bien, de momento A ver, a ver Muy bien, Taylor Me gusta Me apasiona esta canción Estoy muy contenta ahora mismo Estoy contentísima ahora mismo Porque Better Than Revenge sigue siendo igual Sigue siendo exactamente igual Es más Cambió el lyric Para algo Que yo pensé que iba a ser como súper Oh Dios mío Voy a intentar ser Muy ¿Cómo se dice? Correcta Políticamente Y sin embargo Como que le sigue echándome de la culpa a ella En el hecho de Él era una Él no le quedaba otra que ir hacia ti Porque tú lo estabas llamando Y A una parte de mí le gusta mucho Porque la cosa de esta canción Es eso Entonces Coger y ahora poner una cosa completamente Súper correcta No tendría sentido Entonces I like it Y no es Lo que era la otra frase La de She's better known for the things that she does in the mattress Así que Estoy muy contenta Porque es un temazo Creo que suena de maravilla Las locuciones que suenan detrás El Time for the revenge Y todas estas cosas Suenan de maravilla Estoy obsesionada De verdad No os lo podéis ni imaginar ahora mismo Y vamos a Innocent Una canción que la verdad Tengo que admitir que no me gusta mucho Pero vamos a ella Si quiere empezar Ahí está Ahí está Innocent Bien No me esperaba otra cosa La verdad Pasamos a Haunted Que es una canción que me encanta Y Taylor Swift Admitió que era una de sus favoritas Y Efectivamente Mi cielo Es de tus mejores Que voz de macarrilla ¿No? Eso lo cambió Esto está cambiado Esa nota es nueva ¿Qué voy a decir yo de Haunted? Si era maravillosa Antes sigue siendo maravillosa Ahora Vamos con Last Kiss De nuevo Es que Speak Now para mí No está tan alto en mi ranking Normalmente Porque como que El principio me encanta Y siento que va perdiendo fuerza O sea A partir de Better Than Revenge Es como que Innocent Meh Last Kiss Meh Hours Probablemente mi canción más odiada De Taylor Swift Superman Lo mismo Entonces como que Pierde fuerza Obviamente se salvan Haunted Y Long Live Pero A ver qué tal Last Kiss Porque Todo el mundo está Obsesionado con Last Kiss Menos yo Eso sí Estamos aquí Para escuchar el qué El Last Kiss ¿A qué vamos? A escuchar como se le quiebra La voz Entonces Eh Damos al play Sigue siendo una intro De 27 segundos Así me gusta Voy a subir la voz A tope No es lo mismo No Taylor Yo no lo sentí igual Lo siento Lo siento No lo sentí No lo sentí Él No lo sentí Tras este Long Live O sea Tras este Last Kiss Toca Long Live Otra De mis Favoritas Que bien suena Que bien suena La guitarra No estoy preparada No lo sentí igual me va a hacer llorar esta canción me ha devuelto la vida ahora pasamos de una canción que me ha hecho disfrutar me ha hecho reír, me ha hecho llorar me ha devuelto las ganas de vivir un poco y vamos a pasar a Hours que es una de mis o sea, no es que sea de mis canciones menos favoritas no, es que odio esta canción esta canción no me gusta entonces, en gran parte no me gusta, me parece muy noña y odio la producción odio el entonces, hay una muy buena esperanza de que haya cambiado eso ¿lo habrá hecho? probablemente no pero vamos a mirar vamos a mirar a ver no, no lo ha cambiado sigue siendo la misma música de ascensora asquerosa lo siento no puedo mi opinión de Hours sigue siendo la misma que cuando antes de empezar la canción pasamos a Superman que también probablemente es o sea, si Hours está aquí abajo Superman está justo encima así que vamos a ello y con esta canción acabamos las canciones de la versión de Speak Now normal y pasamos a las From the Vault voy a hacer pis y vuelvo vosotros no lo vais a notar pero yo sí y ahora pasamos a la primera From the Vault que es Electric Touch Fit Fallout Boy I like it Just breathe just relax it'll be okay Just an hour till your car's in the driveway Got a history of stories and it's sadly Still hoping that the fire won't burn me Just one time Oh Just one time All I know is this could either break my heart or bring it back to life Got a feeling your electric touch You feel this ghost turn up with light ¿Me explicas por qué Hours está la versión original de Speak Now y esto no? ¿Por qué Hours está la versión original de Speak Now ¿Por qué Hours está la versión original No me encuentro bien ahora mismo No me encuentro bien No me encuentro nada bien ahora mismo Me ha gustado demasiado esa canción He estado sin palabras y me he muerto Y ahora vamos con When Emma Falls In Love Que no sé de qué va a ir Pero no sé si estoy preparada después de Electric Touch Ya me está gustando Ya me está encantando ¿Quién es Emma? ¿Quién es Emma? Supongo que es como una amiga, ¿no? Vale, o sea que Emma es una amiga o una conocida de Taylor Le gustaría ser esa persona porque le parece que hace las cosas de forma muy fácil No sé que me esperaba de When Emma Falls In Love No es Pero bueno Bien Pasamos a la siguiente que es I Can See You I Can See You Puedo verte A ver qué me ve Taylor a mí Un temazo Estoy viendo yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Produces by Jay Cantanov X John Mayer Taylor Nunca escuché algo así de Taylor Swift Y el suena como The Mine Taylor, ¿qué le querías hacer a esta persona? ¿Qué le querías hacer Es Mine Entiendo 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 por qué esta canción no está en Speak Now Y es que es un poco spicy para la época Vaya Taylor sacando esto con Speak Now No las iba a querer Es un puto de mazo Me encanta Me encanta demasiado Wow Qué puta pasada O sea nunca escuché algo así en Taylor en plan estoy loca Qué fantasía Vamos a escuchar ahora Castle Scrambling con con Hailey Williams De nuevo Jack Antonoff Importante saberlo Es Nothing New otra vez y no sé si puedo soportarlo Tiene un verso Pero esto podría estar perfectamente Reputation Muy interesante Me gustó mucho Ahora a ver Foolish One Taylor Taylor ¿Acaso? John Mayer Es con Garondesner A ver No No es John Mayer No, 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 no No, no, no A ver La historia Enchanted ¿Vale? Taylor Swift conoce a Adam Young Se Oh Dios mío se enamora de él Y se empiezan a mandar e-mails Se comunican por e-mails Y Adam Young dice que dejó de responder esos e-mails Que como que se le daba mala cosa por e-mail Y ahora aquí dice que dejé de chequear la mailbox para estas cartas de amor O sea es Adam Young ¿No? Estoy loca Ay Dios mío It's delicate No Creo que se me está cayendo la teoría amigos ¡Qué capullo! No, 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 no que acaba de clicar No sé no sé sobre quién va esta canción pero cuando ella dice espera ¿qué dice? Y todas las voces dicen tú no eres de excepción nunca aprenderás del eso nunca aprenderás la razón y aquí dice que a ella la tiene debajo de su brazo debajo de su ala mientras ella está debajo de su brazo ¿Acaso era ella la otra mujer en una relación? Y después recordemos en el álbum siguiente en Red en Girl at Home que cuando dice que te crees que eres la excepción pero yo también estaba ahí y no eres la excepción ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Yo necesito saber qué ha pasado aquí necesito saber este drama ¡Ay Dios mío! Me encanta esta otra Vale y ahora pasamos a la última canción de Speak Now Tailors Version que es Timeless y yo creo que aquí pueden pasar dos cosas o vamos a volver a arrastrar a John Mayer por el suelo que tengo que admitir que le tengo ganas sé que Taylor ha dicho que no lo insultemos no lo estoy insultando simplemente quiero que ella lo arrastre por el suelo ¿Vale? O Timeless también tiene título de ser una Long Live 2.0 Entonces le voy a dar a click y vamos a ir a ello a ver quién está producida Timeless Jack Antonoff ¡Uf! Es que esto puede ser maravilloso a ver tengo hype ¡Oh Dios mío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ninguna de las dos opciones que día han sido pero qué bonita está acabando como empezó porque it's timeless Taylor amiga por favor por favor por favor bueno pues aquí acabo Speak Now de los version la verdad tengo que admitir que las bold tracks no me han gustado tanto como las de Red y en principio creo que me gustan más que las de Fearless pero después las descubriremos y las rankearemos como más adelante ¿no? cuando vayan saliendo el resto cuando yo también pueda escuchar esto os dais cuenta que las canciones que más me gustan de Speak Now me pasa tanto en Speak Now como en las bold tracks son como las más movidas y las que son más lentas me cuestan un poco la verdad entonces las bold tracks hay dos que son como muy movidas que ¡Oh my God! y las otras como que son más lentas y me cuesta más digerirlas en plan son canciones más historia que a mí es personalmente lo que más me gusta de Taylor Swift pero también son las canciones que más me cuesta entender y hasta que las entiendo completamente no me gustan tanto entonces pues nada dentro de poco bueno dentro de poco dentro de mucho supongo que haré un ranking de Speak Now o algo pero bueno creo que ha mantenido completamente la esencia del álbum no tuvimos ninguna sorpresa como en Red por ejemplo que cambió Girl at Home aquí no aquí es todo igual simplemente nos ha cambiado la línea problemática de Better Than Revenge así que todo muy bien me han gustado las bold tracks y nada ahora a aprendérselas a full y no sé quiero que me digáis en comentarios varias cosas la primera soy la única que no escucho el de las Kiss en plan no lo ha hecho estoy enfadada segundo cuál es vuestra canción favorita de las bold tracks necesito saber esas dos cosas y nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos el jueves con un nuevo vídeo en el canal además también os recuerdo que tengo un podcast que se llama Chisme Código Rojo que también podéis escuchar en todas vuestras plataformas de podcast favorita y nada espero que os haya gustado mucho esta reacción adiós Chisme Código Rojo Chisme Código Rojo